¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Pase chablarí! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Madrid y vamos a continuar estamos en Diciembre de la segunda temporada y estamos en problemas, bueno, en problemas vamos, problemas relativos os comento el anterior episodio lo termine creí haber guardado partida y salí que paso? Que no guarde partida Sí, eso es lo que pasó, eso es lo que pasó No guarde partida ¿Dónde le di a lo de continuar carrera? Ya sabéis, lo típico que te sale de continuar carrera Pues le di ahí Y no recuerdo si me sacó justo después del partido de Finlandia O justo antes de este partido de Finlandia ¿Qué es lo que tuve que hacer? Pues básicamente lo que hice fue Conseguir los mismos resultados Conseguir los mismos resultados que habíamos conseguido en el episodio Y ya está Simulé Simulé jugando Lo que realmente había salido simulando Madre mía, suena muy lioso Pero es así, ¿vale? Es la realidad En fin, eso Básicamente para ponernos en situación Este partido del Inter, por ejemplo, pues marqué dos goles con Messi Y no recuerdo si me metí un gol en propia Sí, creo que me metí un gol en propia Para que el resultado final fuese 2-1 Que fue el resultado final Y fue con dos goles de Messi, ¿no? Evidentemente solo tuve en cuenta mis goles Los goles del otro equipo, pues Pasé completamente, ¿vale? En fin Eso comentado, ¿vale? Que eso fue un fail mío, sin mal Digo, bueno Podemos decir que he solucionado Correctamente Y por otro lado, pues tenemos la situación De que Messi Fue un héroe inesperado ayer, ¿no? Ganando ese partido contra el Inter Que nos clasificaba para Para la Champions, ¿no? Para los octavos de final De la Champions, ¿no? Messi se la sacó con ese doblete Y nos salvó muchísimo Y después de eso Y de la venta de Bale Al Manchester United Pues ya la verdad es que tampoco hay mucho que ver, ¿no? De todas formas ya había vendido a Bale Así que no No podíamos decidir ya nada De hecho, Bale, no sé dónde aparece Aquí está Aquí está Bale Que se ha ido por 118 millones Al Manchester United A mí me parece una buena venta, la verdad Es un jugador que No estaba para ser suplente Ni para nada Estaba para salir Y es lo que ha hecho, ¿no? Ha salido, ¿no? Habéis dicho algunos que ponga a Bale de suplente Pero si Bale está vendido ya, tío Ya Bale no lo voy a poner más Para un mes que queda Que es este de diciembre Que quedan Seis partidos Para seis partidos no voy a poner a Bale Es una tontería, ¿no? Así que nada Partido contra Villarreal Sinceramente no sé con qué vamos a jugar Porque la Copa La Copa está justita La Copa está bastante Justita Ganamos 2-1 en la ida Y realmente no sé qué vamos a conseguir en la vuelta Vamos a ir con los suplentes a partir de vuelta, tío Que es la Copa, tío La Copa es para los suplentes, tío Y si perdemos la Copa La pierden los suplentes Y son los suplentes los que pierden la Copa, no yo Venga Real Madrid, Villarreal Gol de Eden Hazard Para comenzar bien Oye, bien Comenzamos bien El partido y el episodio Por lo menos Empezamos marcando nosotros En este episodio Isco marca el segundo Y ya con dos goles a favor Ya sabéis que Tenemos encaminada la victoria, ¿no? Messi desaparece del partido Del minuto 50 Kroos marca el tercero Y Alexander el cuarto Y quizá un quinto No lo sé Pero un 4-0 al Villarreal Pues oye Pues está bastante bien, oye La vida real en Madrid ha perdido con el Villarreal Y se dice Y ya está, ¿no? Osasuna Osasuna, ¿vale? Dejemos la liga a un lado Porque viene Osasuna Y no me fío de Osasuna, ¿eh? No me fío de Osasuna Ya tuvimos un fail Contra el Numancia El año pasado El año pasado tuvimos el Numanciazo Este año espero no tener El Osasunazo Espero que no Espero que no, ¿vale? Vamos a ir con los suplentes Tenemos ventaja de la ida Pero el 1-0 Clasifica a los Osasuna, ¿eh? Un 1-0 Que es un resultado así Muy flojo Clasifica a los Osasuna Con un gol ya Metemos Pie y medio en octavos Porque esto, si no me equivoco Son dieciséis avos de final Vamos a ver Vamos a ver qué tal Lo que digo Con un gol Prácticamente estamos clasificados El equipo muchísimo mejor, ¿eh? Si por algún casual Caemos eliminados Es todo culpa del juego Marca Kike Vuelvo a repetir Si por algún casual Caemos eliminados Es todo culpa de este juego Y de su simulación Gracias Asensio Marca Kike Espérate 2-1 Vamos a ir a la prórroga Espérate que vamos a ir a la prórroga Contra Osasuna Espérate que si vamos a penalti Me elimina Osasuna Espérate 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 Toma No me lo creo, tío Creo que es la primera vez Este año Que vemos Que ganan los penaltis El equipo de fuera Y menos mal Porque Osasuna Ha estado ahí El Osasuna Ha estado presente con Kike Que ha hecho un doblete El Osasuna Ha estado ahí Y ha estado más vivo Que nunca Guau 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 Casi me hecha El Osasuna De la copa En 16 agos Es que Es que Es que lo estaba viendo venir Es que estaba viendo venir Que se repetía el numanciazo Estaba viendo venir Que se repetía Y a punto ha estado, tío Hemos ganado en penaltis Unos penaltis Fuera de casa Que eso es la primera vez Yo creo que lo vemos este año Y prácticamente va a ser la única Increíble Guau 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 Sigamos 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 como si no hubiese pasado nada Partida contra Valladolid Después el Feyenoord en la Champions Pues ahora mismo no sé si nos jugamos algo con el Feyenoord Voy a mirarlo Voy a mirarlo Porque dependiendo de si nos jugamos algo con el Feyenoord o no Pues poco un 11 U otro Sí que es verdad que en la Liga En la Liga estamos ahí Peligrando también Pero bueno Considero a la Champions más importante que tres puntos de Liga Vamos a ver Vamos a ver Estaba el Villarreal La Real Sociedad Atlético El Valencia No hay demasiados equipos españoles Hay cinco equipos españoles En fin Sacamos cuatro puntos al Inter Vale Somos primeros ya Pase lo que pase la última jornada Eso es bueno saberlo Porque quiere decir que voy a ir con titulares ahora Y los suplentes que juegan contra el Feyenoord Que ya ese partido me da igual Vale Valladolid Real Madrid Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a ver El jugador marca Messi el 1-2 Esto es nuevo Esto es nuevo Messi está empezando a marcar goles Oye Eso es bueno tío Empezó salvándonos en el episodio anterior Y bueno Ahora Tiene su continuidad con este otro gol ¿No? Vale Ganamos con 1-2 Con ese gol de Messi Oye Pues Messi sigue Sigue en racha Sigue en racha Sigue salvándonos No ha marcado antes contra Contra Villarreal Ya lo sé Pero bueno Ha marcado ahora Una cosa por la otra En fin Sigamos Entrenamiento Venga Entrenamiento ahí a tope Venga Muy bien Me parece perfecto Y estamos ya cerca del mercado de invierno Mercado de invierno en el que En principio no vamos a hacer ninguna operación Aparte de la que ya está hecha de Bale Quitándola de Bale Yo creo que no vamos a hacer nada Eso sí Nos plantamos en el mercado de invierno Prácticamente con 300 millones Nos vamos a plantar en el mercado de invierno Prácticamente con 300 millones Necesidad No hay ninguna De fichar Pero Pero Es que 300 millones Son 300 millones 300 millones 300 millones Son 300 millones Una posibilidad Que se me ha ocurrido Es que como Cristiano Va a jugar su última temporada Esta Igual podríamos traer Cedido a algún jugador Top ¿No? Para el puesto delantero En forma de cesión Con opción de compra Porque es que en este juego No se puede hacer lo de comprar a un jugador Y dejarlo cedido en el mismo club Cosa que sí se puede hacer en Football Manager Por ejemplo Es jodido Es jodido Porque esa opción sería clave Fichar a un jugador Fichar a un jugador que sea Gastamos el presupuesto Que tenemos ahora mismo Que nos sobra Y Y recibimos a ese jugador Al comienzo de la próxima temporada ¿No? Problema Que eso no se puede hacer aquí en FIFA Es lo que he dicho No se puede hacer aquí en FIFA Se puede hacer en Football Manager Por ejemplo En el peso ahora mismo No sabría decirnos Si se puede hacer o no La verdad es que no lo sé Pero bueno Es algo que Está bastante bien Lo que pasa que Lo que digo No podemos hacerlo Entonces otra opción Es traer a un jugador cedido Con opción de compra Problema ¿Quién nos va a ceder un jugador De primer nivel Por mucho que tenga opción de compra? Nadie Nadie nos va a ceder Por ejemplo Un Harry Kane Por ejemplo Ni nos van a ceder un Agüero Ni un Lewandowski Ni un Griezmann Ni un Aguameyang No me van a ceder un jugador Ni un delantero de ese nivel Es el principal problema Que le encuentro a esto Otra cosa Es ficharlo ahora Fichar al jugador ahora Y tener A ese jugador top Más Cristiano Más Dolberg Que está en el equipo suplente Jugando bien Tampoco lo veo No lo veo una opción factible Entonces yo creo Que lo que vamos a hacer Va a ser quedarnos con esto Y ya al comienzo De la próxima temporada Ficharemos jugadores Otra opción Otra opción más Es la de traer A algún jugador Que acabe contrato Claro Esto depende también De que jugadores Acaben contrato Esto también es bastante relativo Depende de los jugadores Que acaben contrato Si hay alguno interesante Que nos pueda servir Pero bueno Es cuestión de mirarlo Nos enfrentamos al Atlético de Madrid Estoy hablando de otros temas Pero nos enfrentamos al Atlético Que ahora mismo es líder Y jugamos en casa Si ganamos este partido Nos colocamos nosotros Como líderes De la Liga Santander 10 victorias 2 empates 2 derrotas Y el Atlético que lleva 3 empates Y una derrota Solo Joder El Atlético está Haciendo una temporada Que no se lo creen Ni ellos El Barça 4 El Sevilla 3 Y nosotros Segundos Que con esta victoria Se la conseguimos Volveríamos a la cabeza De la Liga Volveríamos Al liderato Y es algo que espero Conseguir en este partido Vitolo Tiene que tocar los huevos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hablando de Vitolo Tiene que tocar los huevos Vitolo Pues nada Muy bien Perfecto Perfecto Pues nada Pues parecía que vamos A recuperar el liderato Y no Y no Porque hemos empatado En casa contra el Atlético de Madrid ¿Alguien me puede explicar esto? El Atlético no tiene nivel Para empatarme Pero vamos Ni en Atlético Ni prácticamente Ningún equipo del mundo En fin En fin FIFA 18 Decía Decía que No sé lo que ocurriría En caso de Coger al Atlético de Madrid Y romper la cesión de Vitolo ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Puedes usar a Vitolo? ¿No puedes usarlo? En la vida real Evidentemente No podrían hacer eso Pero viene el FIFA No lo sé Seguramente Que alguien lo sepa Porque haya jugado Algún modo carrera Con el Atlético de Madrid Pero como yo no lo he hecho Pues no tengo ni idea Vitolo que está De los máximos goleadores De la liga Vitolo molestando Molestando Básicamente Molestando Molestando Muchísimo Es que molestando muchísimo Tío De verdad Vitolo Tenías que joderme De esa manera Tío Es que No termino de entender Cómo hemos empatado En casa contra el Atlético Yo creo que era un partido Muy fácil A ver que el Atlético Estaba líder y todo eso Pero yo lo veía Un partido fácil Para ganar Tío En casa No sé Veía más difícil De Osasuna Y lo ha sido Lo ha sido En fin Nada Pues el Atlético Ha molestado Ha querido molestar Ha molestado Y Y ahora solo nos queda Pues Seguir ganando Y seguir estando ahí Lo más cerca posible Partido contra el Real En el 90 Y a 4 del Atlético Que estoy Si no gano Tenemos un problema Marca Casemiro Titular Casemiro Marca el primero Y Traoré De penalti Empata Traoré De penalti Y se lesiona Messi Y se lesiona Messi Y sacan a Bellerín Por Barán ¿Qué cambios es ese? No sé ¿Qué cambios es ese? No lo entiendo Teniendo a Vallejo En el banquillo Saca a Vallejo Por Alexandro Marca a Isco Y Traoré Otra vez Pero te quieres ir A la mierda Traoré Nada Traoré Quería molestar Como vi todo antes Y ha molestado Tío Madre mía Dos empates seguidos Dos empates seguidos Se nos está complicando La liga Se nos está complicando La liga Que a ver Que el Atlético Me saca 3 puntos solo Pero No me gusta nada Empatar dos partidos seguidos Tío Y menos Y menos dos partidos Que me parecen bastante Fáciles Entre comillas El de la Real No era fácil El del Atlético Yo creo que sí Pero en este de la Real Tío Traoré ¿Qué pasa? Contra el Real Me marca el penalti Y al minuto de marcar Isco El 1-2 Marca el 2-2 Traoré Tío Traoré Tío En serio Me has jodido muchísimo Dos semanas de lesión Messi A ver Dos semanas es una tontería Eva se queja de su puesto en el club Tu puesto en el club No existe No tienes puesto en el club Tu puesto en el club Es estar fuera Madre mía Abro con el hipo Lo que me faltaba ya Lo que me faltaba ya Para rematar el episodio Vamos a entrar ya En el mercado de invierno Fabio Pérez Se quiere marchar Fabio Pérez Tú tienes media Tú tienes 60 de media Porque si no lo tienes Puerta 48 Puerta Puerta Vamos a echarle un ojo A esto Vamos a echarle un ojo A esto A ver si trae algo Está lleno Así que eso lo voy a quitar No voy a fichar a nadie No voy a fichar a nadie Porque no puedo Básicamente Aquí ya no hay nadie más Que mirar Tío Los jugadores que se van a otros equipos No sé por qué siguen saliendo En el informe Es que no lo entiendo De verdad Me parece Unos gilipolle Porque siguen saliendo Dos jugadores Si no los puedo fichar Que no tiene sentido No tiene ningún sentido A ver A ver si ahora van a venir Todos buenos en el informe este Vale Aquí viene ya una racha De 70 y pico Que quitamos Y a ver este último 84 Va afuera 94 Bastante interesante Pero no tengo sitio No tengo sitio Podría echarle un ojo al filial A ver si hay algo Algo que podré quitar Hostias Este es bastante bueno Ese tiene bastante buen Global Y tiene un potencial De 94 Vamos a ver si le podemos Hacer sitio Seguramente sí Seguramente sí Lo podemos hacer sitio 86 Fabio Ribeiro Vamos a quitarlo Y este Jorge Morillo Vamos a quitarlo también Y el otro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fabio Pérez Fabio Pérez va afuera también Porque me ha dicho Que se quiere ir Y como no lo voy a subir Se va a acabar yendo Así que lo he hecho ya Y hacemos sitio Para nuevos jugadores Vale pues ya está Terminado esto del ojeador Y nosotros que seguimos Nos ha tocado el Betis En Copa La tercera plantilla No va a volver a jugar Un partido En su vida ¿Vale? Jugó ese contra el Osasuna Casi nos quedamos fuera De la Copa Por culpa de De ese partido Y Y no sé si volver a jugar Ya la próxima temporada Contra un equipo de segunda Me imagino Y solo si la vuelta Es en casa Si la vuelta es fuera No En fin Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué tal Contra el Betis No sé cuándo Es el partido Exactamente Pero es los primeros días No Si no sé Cuatro Es el cinco No El partido es entre semana El partido es entre semana No hay liga Tío ¿Por qué no hay liga? La vida real Si hay liga Igual si hay Que todavía no hemos llegado El sábado y domingo El sábado sí ¿Y el domingo hay liga? ¿O no hay liga? ¿O qué pasa? No hay liga Porque si hubiese liga No pondría el partido De Betis ahí Lesión en el entrenamiento Isco y Osguince De tobillo Tres semanas Muy bien Perfecto Oye Bueno Bale se va al Manchester United Llorente se va Cedido Al Everton Cesión corta Hasta el final de temporada Sergio Díaz Se va a una temporada Mira me da igual Y Antoine este También se va Pues nada Marcos Llorente Lo cedí solo Hasta la próxima temporada Porque Va a ser Casi con total seguridad El recambio De Luka Modric Pondremos a Kovacic Como medio centro Más adelantado Y Marcos Llorente Como medio centro defensivo Estoy viendo que ha habido Cambios en las valoraciones Por lo que veo No sé Ha habido cambios Por lo menos aquí Modric ha bajado Ceballos ha subido Y así Por encima No veo ningún cambio Así Relevante Vale pues nada Ya no tenemos a Bale Ya Messi va a ser Extremo derecho Al menos aquí Al final de temporada Veremos el rendimiento Que da Pero bueno Yo creo que ya Con la salvación Que hizo ahí Contra el Inter Yo creo que ya Ha ganado bastante Dos ofertas De 30 millones Por Borja Mayoral Hostia Yo no tenía pensado Venderlo Pero La oferta es buena Igual al jugador Le interesa Pero como no se lo puedo preguntar Vamos a Vamos a rechazar Vamos a rechazar una Y vamos a rechazar dos El Wolfsburgo ¿Para qué? ¿Para qué lo quiere el Wolfsburgo? Tío Si después se lo lleva cedido Y no le da minutos Ehhh Pollita ahí para el Wolfsburgo Bastante interesante En fin Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Vamos a ver Tenemos algo aquí Para fichar Algo así interesante Hay jugadores por aquí ¿Vale? De hecho me habéis dicho Jugadores Pero yo no veo ahora mismo Ninguna necesidad De fichar A nada ni a nadie Aquí hay porteros Aquí hay porteros Que podrían venir No me digas No me digas Si Si me dices Si me dices Si me dices Y os preguntaréis ¿Qué me dices? Pues que acaban con trato Lo estáis viendo Acaban con trato Tanto De Gea Como Courtois Tanto De Gea Como Courtois Acaban con trato Quiero decir esto Que me puedo traer A cualquiera de los dos Gratis La próxima temporada Y quiero decir esto Que De Gea Va a ser el portero Del equipo La próxima temporada Y os preguntaréis ¿Por qué? Noyer no ha bajado A un de media No, no lo ha hecho Pero Noyer ya tiene una edad Y De Gea Tan solo tiene un punto menos Y tiene 28 años Y además De Gea Es una vieja aspiración De Madrid Creo que es el momento De que venga Vamos a intentar firmarle 5 años Toma ahí 5 años para De Gea Cláusula de 150 millones En principio Yo no quiero cláusula Me da igual pagarle más Me da igual pagarle más Vamos a horados de pasta Ya lo veis 3,400 5 millones y medio De prima de contrato Y una prima ahí De portería 0 a 25 partidos No sé si va a cumplir La prima esa Y el sueldo Pues bueno 30.000 más De lo que cobra el United Tampoco es mucho De Gea Nuevo portero del equipo Toma ahí Fichaje improvisado De la nada Y ya está De Gea va a ser Nuestro portero La próxima temporada Ahora también os digo Podría fichar a Courtois Problema Es que si Si el juego estuviese bien hecho Vale Si el juego estuviese bien hecho Yo traería a Courtois Gratis Y lo vendo Pero que pasa Que traes a un jugador Y no lo puedes vender En el mismo mercador Que lo traes Porque Cosas del FIFA En la vida real Si se puede hacer Pero Eso es el FIFA Y en el FIFA No se puede hacer En fin No voy a mirar a los mismos Jugadores que acaben contrato Ya lo miraré para el próximo episodio También espero vuestros comentarios Diciéndole Algún jugador que pueda Llegar a ser interesante Que ya os digo Que no creo que haya muchos Y bueno Por aquí estáis viendo De Gea va a ser el portero La próxima temporada Porque Neuer tiene ya 33 32 Neuer tiene 32 Tiene un punto más de media Que De Gea Igual lo que hago Es traer a De Gea Y cederlo hasta el mercado De invierno o así No lo sé Vale Yo creo que si traigo a De Gea Vendría a Neuer Yo creo que la idea es esa ¿No? Eso sí De Gea va a tener Un poco menos de media Que Neuer Es lo que no me termina De convencer Pero bueno Ya Ya Neuer bajará O De Gea subirá ¿No? Porque De Gea Ahora mismo no sé Qué potencial tiene De Gea Sinceramente No sé qué potencial Tiene David De Gea Pero Neuer no va a subir más Evidentemente Y con 32 años Pues no le tiene que dar No le tiene que dar mucho Para empezar a bajar De Gea Dejadme un momento Mientras esto va avanzando Recuperado Lucas Zidane De cesión Y oferta de cesión Por Borja Mayoral Del Arsenal Oye tío Están todos aquí locos Con Borja ¿No? Oye Están todos locos Con Borja De verdad De Gea tiene 92 de potencial Espérate porque estas estadísticas Son de agosto Pero vaya No creo que esto haya cambiado aquí No Efectivamente no ha cambiado De Gea tiene 92 de potencial Tiene ahora mismo 91 Pero puede subir a 92 Y puede alcanzar la media Que tiene actualmente Neuer De todas formas De Gea ya está fichado Ya no podemos hacer nada Para evitar su fichaje Así que nada Solo nos queda esperar A que venga Solo nos queda esperar A que venga el equipo Y disfrutarlo Disfrutarlo tío Si es lo que nos queda Vamos a disfrutar la de Gea Estoy seguro Además tened en cuenta La serie va a durar mucho La serie ahora mismo Estábamos en la segunda temporada Pero va a durar mucho Y no llegar con 32 años Si acaso nos iba a durar Lo que queda de temporada Y una más Sin bajar de media De Gea en cambio En cuanto llegue a 92 Va a durar ahí mucho tiempo Tiene ahora mismo 28 años 28 años Le puede durar 4 años más Con una media 92 ¿No? Y sería perfecto Oferta Por Ceballos De cesión No tengo intención De ceder a Ceballos Realmente no tengo intención De ceder a ninguno De los jugadores de equipo Estoy listo para jugar Mister Me dice Messi Tenemos partido con el Betis Pero yo creo que ya Yo creo que ya es momento De acabar el episodio De todas formas Todavía quedan dos días Para el partido del Betis Messi me lo ha dicho Con bastante antelación Hostias Tenemos triple enfrentamiento Contra el Betis Porque tenemos los dos de Copa Y ese de Liga Que acabáis de ver ¿Cuántos de ellos en casa? Dos Dos en casa Y uno fuera Jugamos este fuera Y después jugamos Dos partidos seguidos En casa contra el Betis Y después el Valencia Que lo pasará en este partido Al sábado seguramente Para meternos el miércoles Los cuartos de Copa A los que espero pasar No lo sé En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!